Este es Sonic, bueno, ese no, este es Sonic Hace poco encontré esta página donde hay muchísimas copias de Sonic Y hoy vamos a probar varios de estos juegos hasta encontrar el mejor ¿Lo lograré? Pero en este video hay una sola regla Debo jugar cada juego que elija Me llama mucho la atención, este Sonic de acá es como un Sonic fusionado con Fall Guys Uh, Sonic de auto, me gusta, vamos a probar este ¡Oh, la música! ¡Palmita, no grites! ¡Palmita, no grites! ¿Fácil, medio o difícil? Difícil, obviamente ¿Qué? ¿Es un rompecabezas? No, yo quería jugar un juego de carreras ¡Eres muy malo, Palmito! Ah, sí, lo voy a armar Prometo completar este rompecabezas Pero había un problema, soy muy malo armando rompecabezas Así que uno de los retos va a ser armar el rompecabezas antes que finalice este video Así que, mientras lo voy armando, vamos por el siguiente juego ¡Extreme! ¡The Hell Hell of the Rock Run Game! ¡Ay, por Dios! No, no, la música que tiene me está enturdeando la cabeza No, ¿pero qué es esto? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Saltar? ¡Ah, solo tengo que saltar! A ver, voy a intentar pasar este nivel ¡No, me quedé trabado ahí! ¡No, pero... ¡¿Qué?! Morí sin hacer nada Me gustaría saber para qué sirven estas cosas ¡Ojo, ojo! A ver, toco este ventilador ¡¿Qué?! Me convertí en un Super Saiyajin ¿Y esto? ¡Uy! ¡Hay cada bicho raro! ¡Uy! ¿Cuándo termina esto, amigo? No termina más Voy a poner este campo de fuerza Ahí está Queremos más seguro Lo único que hay que hacer acá es saltar Nada más que saltar ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué te ríes? Es que subí la parte donde te caes En la aplicación de Game Run Y la gente dice que eres muy divertido ¿Qué hiciste, qué? Tranquilo, tranquilo Es una comunidad En donde vamos a poder charlar Compartir ¿Qué hiciste, qué? Escúchame, palmitar ¡Cualquier tipo de gamer puede formar parte de esta comunidad! ¿En serio? Sí, es totalmente gratis ¿Puedo compartir todos mis logros y jugadas de videojuegos? Sí ¿Y si juego desde el celular también puedo? Sí ¿Y si juego en PC? Sí, también puedes ¿Y si juego en consola? También, también puedes ¿Y si juego desde una papa? ¿En serio, palmitar? Ok, ok, ya entendí Uso iOS y Android ¿En cuál lo descargo? Es compatible con los dos Lo descargas Lo instalas Te haces una cuenta Y ya están listos para ser nuevos amigos Gracias Lo voy a descargar con el link que está abajo en la descripción Ven a la palmita ¡Ahora vete! Sonic Run 3D Nombre En vez de palmita voy a poner Nalguita Quiero que todos en los comentarios En vez de palmita me pongan Nalguita, ¿ok? ¡Comenten! Vamos a darle a play ¿Qué es ese Sonic, amigo? Es como el juego de Subway Surf Una burda copia Voy a intentar aguantar el mayor tiempo posible, ¿ok? Va muy lento, ¿eh? ¿Será que más adelante empieza a ir más rápido? Me encanta porque el Sonic parece que está gordito Y va muy lento, literal ¡Oh! Me choqué, amigo Amigo, este juego se ve lindo Pero está hecho como el culo O sea, literalmente es todo igual, miren Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba ¡Es muy fácil! Ahí está, me morí No quiero jugar más este juego Gráficamente se veía muy lindo Pero para jugarlo Es una mierda A ver el rompecabezas Esto acá Esta pieza va por ahí Perfecto Mientras voy armando rompecabezas Sigamos probando otras copias de Sonic Classic Tiles Adventure Nivel 1 Esta es como la combinación de Sonic y Mario Bros A ver, salto con esto Vamos Agarramos las moneditas ¿Qué hay acá adentro? ¡Un corazón! ¡Pium! ¿Y ahora? ¡Oh! Cambié de personaje Cuidado, vinimos por acá Tuxon, tuxon ¡Oh! ¡Ah! ¡De ahí me moré! Vamos a intentar pasar este nivel, gente Cuidado por acá Nada después Contrapalmita ¿Y acá qué hay? Una estrellita ¡Oh! Cambié de color Soy Sonic Rojo Y tiro poderes ¡Buah! Eso me encanta, ¿eh? Esto lo tengo ganadísimo Matamos esto ¡Ah! ¡Tu casita hermoso! Venimos por acá Hacemos así ¿Dónde está la bandera? ¡Oh! Pasamos el primer nivel ¡Ey! Este juego es increíble, amigo La verdad es que esta copia Me sorprendió un montón Y eso me encanta Miren, quiero que vean que Ya armé bastante Avanzó un poquito más ¡Ay, por Dios! ¡Me voy a volver loco! No voy a parar Hasta lograr armar Todo este rompecabezas Sigamos probando más juegos Y hablando de juegos de mierda De juegos raros ¿Qué es esto? De juegos mal hechos Tenemos esto ¡Ah! ¿Qué mierdas es eso? Por Dios ¿Qué le hicieron a Sonic? Creo que este va a ser El peor juego Que vamos a jugar El día de hoy ¿Qué tengo que hacer acá, amigo? ¿Qué es este juego? ¡Por Dios! Definitivamente no sé Que estoy jugando ¡Ay, se me quedó trabado! ¡Sonic! ¡Sonic! ¿Alguien me puede explicar ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? No veo la meta No, ¿por qué está tan mal hecho Este juego? ¡Por Dios! Ya no quiero jugar más Ya no quiero sufrir más Con este juego Necesito que alguien me explique ¿Qué pasó? Pasé de nivel ¿Pero cómo pasé de nivel Si no hice nada? ¡Ah! Por favor, agárrenme este juego Y tírenlo a la basura ¡Palmita, pero a mí me gusta! ¡Vos callate! El rompecabezas La verdad es que se me está Complicando un poquito, ¿eh? Esto Esto va acá, ¿no? ¡Oh, sí! Bien, bien, bien Ya tengo bastantes partes armadas Vamos bien, gente Vamos bien ¡Ya casi lo tenemos! Ya el auto de Sonic Lo tengo casi armado, ¿eh? Así que vamos con la siguiente copia ¡Nah! ¿Pero qué es esto? ¡Venga, what the fuck! ¡Otra vez la fusión de Mario! ¡Y Sonic! ¡Ey! Gráficamente se ve bastante bien igual, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Bien, soy más grande Ahora soy enorme ¿Qué pasa, pa? ¿Querés que te caiga trompadas? ¿Por qué hacen este tipo de juegos? No lo entiendo tanto ¿Les cuesta sacar un juego original? ¿Pensar bien una idea? ¿Pero quién se cree este loco? Lo peor de esto es que es súper fácil Es saltar Matar Saltar Matar Venimos por acá Perfecto Y creo que ya lo pasé ¿Lo pasé? Venimos por acá ¡Pum! Y sigamos al castillo ¡Facilito, papá! ¡Limento! Una florcita A ver esta flor, ¿qué hace? Ah, puedo tirar poderes ¡Nio! ¡Ya me está mirada! Al primero que vea, lo mato Toma ¡Nio! ¡Muere! Eso de matar personas me gusta, ¿eh? Está loco Lo tenemos que matar Otro más ¡Nio! Me morí por intentar matarlo Yo seré una mala persona Pero este juego es malísimo ¡Por favor! ¡No excepto una copia de Sonic que esté buena! Esta parte iría ahí Soy un genio ¿Esto va acá? Bien, 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 bien ¡Ah, esto va unido acá! ¡Uh! ¡Ya casi lo tengo, eh! No, ¿qué es este juego? ¿Qué acabo de descargar? Bueno, comenzamos con el primer virus ¡Ah, puedo elegir el personaje! ¿Qué es esto? ¡No! ¡El meme Sonic! ¡Oh, sí! ¡¿Qué es esto?! ¡No, amigo! ¿Qué es este juego? ¡Y me moré! ¡No, por favor! No puedo creer lo que estoy jugando Te lo juro que no lo puedo creer ¡Giramos! Por más malo que sea el juego Yo me lo quiero pasar ¡Para abajo! Miren, puedo girar todo lo que yo quiera ¡No! ¿Cuándo termina este juego? Yo voy corriendo como 10 minutos Por favor, gente No descarguen este juego Es muy malo ¿O veo algo? Decime qué es la meta, por favor ¡Ay, Dios! ¡No termina más! ¡Ah, tengo que pelear con este! ¿Qué le pasó en la cara? ¿Tengo que esquivar? Ah, tengo que esquivar Ok, ok Solamente esquivar Nada más que esquivar Bien, no me da, no me da, no me da Esquivo, esquivo Ah, tira bombas ahora Acá está complicado, eh Bien, lo pasamos ¿Lo gané? Decime, por favor, que lo puedo matar ¡La pelea final! ¡Dispárate, Sonic! ¡Oh! Vamos, uno más ¡No, le erré! Quiero jugar con esto A ver qué es esto ¡Miren mi cara ahí arriba! A ver cómo hace cuando giro ¡Giramos! Se le dobla toda la cara ¿Por qué todas las copias de Sonic son malas? ¿Qué digo malas? ¡Son horribles! A ver cómo voy con el rompecabezas Muy bien Esto supongo que irá por acá, ¿no? Parecía difícil Y lo terminé haciendo con los ojos cerrados Esto va conectado acá Esto va ahí Esto va acá Esta parte va ahí ¡La última pieza! ¡Intervinado, papá! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Palmita, suéltame el brazo! ¿Cómo te quedó el ojo, maldito? ¡Palmita, suéltame! Obviamente, tengo que probar este Sonic ¡Por favor! Play, ¿qué hay que hacer acá? Ah, tengo que calcular el salto de un lado hacia el otro A ver, mantenemos apretado ¡Ahí! ¡Bien! ¿Mantenemos apretado? ¡No! ¿Cómo puede ser tan complejo? ¡Dios! No puede ser tan difícil Vamos, vamos, vamos ¡Bien! Tres puntos Cuatro puntos ¡Oh! Cinco puntos Toca hacer mínimo diez ¡Ay, no! ¡No! ¡Me quedé en la mitad! Bueno, lo intenté Díganme en los comentarios ¿De qué juego les gustaría que probemos las copias? Dejen su like, suscríbanse ¡Y nos revimos, papá!